Bueno, llegó el momento Hola, buenas noches Y bienvenidos A CONCOR Damos las gracias a Javi Mokis Por haber venido esta noche A hacerse la sesión de luces Como en los viejos tiempos Además es Su cumpleaños Cumpleaños También queremos dar las gracias A todo el personal que ha trabajado En todos los años de aquí Que han venido hoy a ayudarnos ¡Otro aplauso para ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. ¡Suscríbete al canal. 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 Ya, 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 ¿Vas es luz? ¿Vas es das? Ya, 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 ¿Vas es luz? ¿Vas es das? ¡Todo el vicio! ¡Venga con esos padrios arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡La Puta Rena! Gracias por ver el video. 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 ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Venga! 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 ¡Venga! Venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!